En el primer tiempo las opciones fueron más para la América, por ejemplo esta de Edison Tolosa que tapó Aldo Bogadilla, el centro de Andrés Andrade, Paulo Arango y ahí estaba la reacción nuevamente del arquero paraguayo. El 1-0, un balón que recupera en el propio campo Diego Chará, se la entrega Andrés Andrade pero además acompaña la jugada, por eso Andrade se recuesta sobre Chará, inteligente Chará devolviendo la Andrade y una bonita anotación para poner al América 1-0, no pudo hacer nada el arquero Aldo Bogadilla y así se fueron para el descanso, sin embargo en el segundo tiempo el centro es de Juan Esteban Ortiz y el cabezazo es de Jackson Martínez, el noveno en su cuenta personal este semestre y de esta manera llegaba al empate, miren que no lo marcaron porque ni siquiera tuvo necesidad de saltar el goleador del torneo. Jackson la tuvo nuevamente pero esta vez el arquero Límia de la América contuvo y envió al tiro de esquina. Otra vez cargó el Deportivo Independiente Medellín por la izquierda, el centro de Juan David Valencia y este es el hermoso gol de Jackson Martínez, el décimo en el semestre y el dos por uno para el equipo de Leonel Álvarez que insistimos está con veinticuatro puntos en la tabla pero serán veintisiete por la famosa demanda contra Santa Fe. Incluso el propio Jackson Martínez tuvo una nueva opción pero aquí estuvo bien el arquero argentino Límia negándole la opción al atacante del Medellín. Gracias. 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 Gracias.